Os queréis entre vosotros, os miráis en el cine, os dais los mejores papeles, os repartid las elecciones en el teatro, no podéis creer que es tan guapo, tan fuertes, tan valientes. ¡La niña muerta es mía también! Yo prefiero pensar que entre ellas dos sucedió algo mucho más parecido a esto. Listo. Como nunca antes en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!